¡Viva! ¡Esto es todo! ¡Fuera, sí! ¡Fuera, sí, señores! ¡Pura cuadra Potosina! ¡El divino cuadra Potosina, señores! ¡Fuera cuadra Potosina! ¡Esto es todo! ...obscura y ancha de la cara... ...avanzador y adelgazador... ...y no era un yo que cualquiera... ...era el señor de Mario Chávez... ...fuelve a llevar a la yegua... ...a ganar muchas carreras... ...y a medirse en treno grande... ...hicieron buena manguerna... ...ganaron muchas carreras... ...sólo en hipódromos grandes... ...hasta que en una carrera... ...la vida en yo que perdieran... ...muriendo casi a mis santos... ...o se establece el nombre pájaro... ...el que comprara la yegua... ...y fue pa' un 10 de noviembre... ...se la llevó pa' otra goma...